Bueno pues, primero que nada, darles un agradecimiento a toda la comunidad, a todos los que ya son miembros del canal, a las personas que compran esta membresía, ayudan a este canal independiente de información a poder continuar, por eso se les agradece muchísimo y estamos trabajando en nuevas ideas para aquellos que son miembros, darles pues ese extra, esos videos extras y esas fotos extras que pues nos encanta hacer. También quiero agradecer muchísimo a todos los nuevos, todas las nuevas que se han suscrito y a todos los que nos vienen, a los más de 175 mil personas que nos vienen acompañando, que se han ido suscribiendo y que todos los días a diferentes horarios pues van entrando y nos van viendo. Muchísimas gracias por eso, es un canal pues de información diaria, aparte que lo hacemos la mayoría de las veces en vivo porque bueno pues nos gusta esta conversación que se hace, esta plática que se va desarrollando pues con toda la comunidad. Saludo ahí a Yara, a Gloria, a Maribel, a Walter y a toda la comunidad, ahorita vamos a los comentarios. Mientras vamos pues con la siguiente información porque vienen cambios en los precios. Ya saben, año nuevo, precios nuevos y bueno ya nos empiezan a soltar los primeros precios que son los que tienen el famoso Yeps, perdón, que es este extra impuesto especial sobre producción y servicio. Generalmente se le pone a cierto tipo de productos, como cigarros, comida chatarra y así, como los panecitos de dulce, ahí saben los dulces, pero también pues la gasolina viene con Yeps me parece. Pero bueno, vamos a ver cuánto va a subir en lo que son refrescos y bebidas saborizadas. Pasarán de un peso con veintiséis centavos el litro a uno con treinta el litro, o sea, va a subir como cuatro centavos. En cigarros va de cero punto cuarenta y nueve el impuesto a cero punto cincuenta y uno, que el costo por la cajetilla sería aproximadamente dos pesos más. Sí, muy bien. Y en la gasolina, en la magna se eleva de cuatro noventa y cinco a cinco pesos con once centavos y en la premium pasa de cuatro con treinta y uno por litro a cuatro por dieciocho. Esto es del impuesto, no es el costo de la gasolina. Ok, o sea, eso es el, digamos que es el, pasa de que el Yeps cueste cuatro punto tres pesos, por decir, a que el Yeps nada más el puro Yeps pase a cinco punto uno, algo así. Sí, ándale, aumenta el impuesto, es un aumento más o menos del tres punto treinta y tres por ciento en cuestión de los productos, o sea, lo que cuesta ahorita aumentenle tres por ciento, tres punto treinta y tres. Bueno, pues digo, la verdad es que no suena nada mal, a como no las han gastado en otros años, la verdad es que esta está, pues, tranquilo. Si va a ser así, la verdad es que, pues, no suena muy fuerte la situación para que, bueno, quede claro este punto. Vamos como quiera estar analizando para partir del uno de enero, a ver si verdaderamente nada más sube esto o le agregan un cambio ahí a los precios de otra forma. Pero bueno, sí, lo que dice que es la buena es la de la luz, la del agua, todo eso está bueno. Entonces, bueno, pues, vamos a estar atentos a eso.